Hoy cambió el contenido, ahora es a la 1 de la tarde y de hecho este icono ya se había filtrado, pero no salió a la 1, sino salió a las 2, hace ratito nomás. Y vamos a hacer un pack opening para ver si es que vale la pena. Antes tuvimos el icono de 87 máximo de media, pero te pedí una media 85, media 86 y media 86, ¿no? No te pedí esta media 87, que de todas maneras sube más de 100.000 monedas el precio del SBC, ¿valdrá la pena? Es lo que vamos a ver, vamos a ver también cuáles son las W que te pueden salir en esta mejora de icono. Tenemos una evolución también, que la mejor opción es Mendy, que salió hoy, esta sí salió a la hora de contenido. Y Jonathan David de media 86, con 5 de pierna mala, tenemos Play Style Plus del imán. Y en serio me parece una carta interesante Jonathan David por el precio, pero es un poco complicado meterlo en tu plantilla por un tema de la liga, ¿no? Te piden media 84, media 83, media 81 y media 82. Repito, está barato, por ahí si tienes los SIF te lo haces al toque. Pero, repito, la química es un poquito complicado si no utilizas Ligue 1 y en el competitivo casi nadie utiliza Ligue 1. Ahora sí, vamos a ver qué tal va este icono. Si no te gusta tradear y te parecen muy caros los FC Points y quieres armar este equipazo en FC25, te recomiendo U7Buy. Usa mi código CES1 para un verdadero descuentazo. El link te lo dejo en la descripción de este video. Primer icono por parte de Colo. Suerte, mi hermano. Por favor, vea. Está un poquito caro este icono, subió mucho de precio con respecto al 87 Max. Así que vamos a ver qué tanto vale la pena. Hemos estado revisando acá en directo en Twitch el canal. Te lo voy a dejar en la descripción de este video las B dobles que pueden salir. Este delantero centro mexicano. No te lo puedo creer. Este es Hernández. Que no me parece una mala carta. Ojito, todo lo contrario este Luis Hernández. Vale 248.000 monedas y no es del todo F. Tiene un playstyle interesante. No es del todo F, creo yo. B doble, dice el chat. A ver. Pero B doble por 250.000 monedas no sé qué tanto. Porque si revisamos el precio del SBC vale 332k. Claro, si entregaste medias intransferibles para hacerlo, por ahí valió la pena, ¿no, Hernández? Riverice dio una locura. Te puede salir Gareth Bale. Tantas B dobles que hay acá, ¿eh? Hay muchas, muchas B dobles. Por eso es que vamos a darle de una vez Wicho. Está bien grande este jugador. MC. Argentino. No, ¿quién me dijo Riquelme? No, es Verón. Es Verón porque está pelón. Es Verón. Ahora, ¿Verón vale la pena? ¿Tiene el incisive pass? Pero el tipo no corre mucho y no regatea tanto y ni tampoco es que defienda tanto. No vale 115.000 monedas este Verón. Y hay que decir que tan B doble no es. Tercero. Muchísimas gracias, Hielo Gélido, por invitarme. A ver. Ea. Me encantaría ver un Gareth Bale en este cono, ¿ah? Sería espectacular. Defensor central español es Hierro. Si no me equivoco. Que el tipo tan, tan barato tampoco está. Este es Fernando Hierro. Pero el tema del ritmo es un problema. No 74. De todas maneras, tenemos un playstyle interesante. Vale más de 200.000 monedas. ¿Es utilizable Hierro? Yo creo que sí. Pero claro, el ritmo es un poco F, ¿no? Ahora, ¿es utilizable? Sí. Sí, sí. Para adentro. Lo que pasa es que si tienes un montón de medias intransferibles, puedes probar suerte. Pero hay cartas en SBC que valen mucho la pena, como ese Rafael Varane también, ¿no? Uy, tiene pelaco, ¿ah? Delantero. Chao. Gracias por todo. Ya no. Mañana, mañana. ¿También ya? Este es el marzo que viene. Ya, ya. Perfecto. Está bien. Saluda, saluda. La cuñis. Ya. Chao. Chao, chao. Listo. Larson. ¿Qué? No te lo puedo creer que salió Larson. ¿Yo? Dale, dale, dale. Ten fe. A ver. Vamos a ver si tiene suerte ella. ¿Quién es? MCD. ¡Uh! ¿Quién es? No, es bueno. ¿Quién es? Veamos si tiene suerte como la hermana. Nah, tremenda de doble. Qué sinvergüenza eres. Dios mío, Makelele. ¿Cuánto está? Ya, listo. Listo, ahora sí. No. Es muy buena carta, ¿eh? 800.000 monedas. Oye, mejor que la abra ella, ¿no? ¿Para qué estoy streameando yo? Muy bien. Se firma un Makelele. 800k. Tremenda de doble para adentro. Estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año y para eso necesito de tu ayuda. Así que si te está gustando el video, te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción. Yo, en esta ocasión, no tengo el mando. Ya vimos una gran B doble. Makelele. 800.000 monedas. Una locura. ¿Sabes tú, crack? Le dio con su truco. A ver. Es muchacha, ¿no? MC. No, no, no. Es Skulls. Sí, tiene toda la pinta de Skulls. Es Skulls, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí. Te invito en mi me abres, papi. Claro. Si quieres abrir sobres también. ¿Qué? No, solo el sobre. ¿Qué? No entendí, Vidal. Muy bien, Skulls, para adentro. Vamos a darle a mi triple mejora 87 o más. Ya al fin terminé la temporada. Por favor, Ea, dame algo utilizable. Un salivá. Yo sería demasiado feliz con un salivá intransferible. Por favor, Ea, voy a confiar en ti y vamos a darle. Ahorita, por favor, no me des solo medias. Porfa. Es muchacha. MSD, España. No, Peguijarro. Bueno, no, es que si sale Guijarro. Y Decla, Dios santo. En serio, esta mejora me parece una locura, ¿eh? Para ser tan top, debería darte una carta así. Un salivá, por favor. Un salivá y soy feliz. Porfa. Y Varela. Bueno, muchachos. Este sobre no ha sido tan tan top. Gracias por ver este video. Predicción en Twitch. Vale 250k o más este icono. Dale, mi estimado Vidal. Mucha suerte. Le dio de una vez. ¿Quién es? DFI. DFI. Inglés. Ashley Cole se firma. Ashley Cole, hermano, en el icono, se firma. El tipo vale 488 mil monedas. Tiene Yoki. Es un gran lateral izquierdo. Y esta es B doble. Oye, salen cositas. Salen cositas en el icono. Vamos. Le dio pero de una, eh. Y si me da el éxito, como se tienen que abrir este icono. Vamos a abrir el mío. Extremo izquierdo, Barnes. Tremenda B doble, hermano. Oye, me estoy animando en serio en hacerlo. Este Barnes vale 475 mil monedas. Y claro que es una B doble. Claro que es una B doble. Banana loca es su idea. Ninja Shadow. Bien, 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 bien. Este Barnes yo lo firmo. También acá me van compartiendo lo que les toca, ¿no? Al sinvergüenza y o a cuál le salió Gareth Bale. Espectacular. Icono en mi cuenta, muchachos. Me ha costado. Tengo que decir que me ha dolido entregar todo esto porque mis medias, literal, eran transferibles. Ya las tenía en el club, pero eran transferibles. Vamos a abrirlo en mi cuenta. Vamos a ver si Mariana tiene la suerte, ¿ya? Con toda la fe. Bienvenido, Gattuso. Qué feo tu corazón para decirme, Gattuso. Vamos a darle con un escondite. Dale cuando quieras a la X. Muy rápido le diste ya. Vamos a ver quién es. Ahí está. A ver, 83 de físico tiene. Chuta, sí defiende. Ah, dame un buen regate, por favor. ¿Quién es? Qué fea carta, ¿quién es? 76 de ritmo lo mató un poquito, ¿no? Y es Swansteiger. Oye, ¿Swansteiger vale la pena? Vaya muerto, dicen. Swansteiger vale 479.000 monedas. Muy bien. A ver, yo un Swansteiger que casi vale medio millón de monedas. Sinceramente, muchachos. Ah, porque tiene el playstyle del claro, del pase largo, ¿no? Sí, Swansteiger se ultra mega archifirma en este sobre, ¿ah? Excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gente, para adentro se recontra firma Swansteiger. Bien. Me salió bien. 87 más por 3. Lindo sobre, ¿ah? Vamos a incluirlo también, este sobre en los iconos, pero es un sobre muy top. ¿Qué tenemos acá? Portero. Qué pesado en este sobre con los porteros, ¿ah? Qué pesado este sobre con los porteros. A ver. Salivá, bien. Ya por Salivá se firma, hermano. Salivá es una carta meta, un defensor central top. Por Salivá, ese sobre se firma. Dale si quieres, mi hermano, pero le vas a dar con monedas, ¿ah? Esto no es tan recomendable, pero muchísima suerte. Por favor, EA. Que le salga una W acá, ¿no? Vale, es vanguardista. Ah, extremo izquierdo. Muchas gracias. ¿Quién es? A ver. ¡Mmm! ¡Dios mío! Salió un Van Dijk atrás. Excelente, ya, por ese Van Dijk. Te salió excelente, ¿ah? Te salió excelente, hermano. Valió el recontra, valió la pena. Le dio con monedas. Está bien que te salga un Virgil Van Dijk acá. Aparte tienes medias, ¿no? Por si quieres hacer tiricono. Por si quieres hacer algún otro SBC. Acá tenemos algunos Player Peaks. Qué suerte, de todas maneras. Acá puede salir alguno interesante para que lo pruebes. Como, por ejemplo, Pulisic. Ah, pero Pulisic, si no me equivoco, también en objetivos lo puedes conseguir, ¿ah? Sí, Pulisic te lo da por tiempo determinado. Y Llorente. Sobre de 2000 FC Points. Mucha suerte, espero que te salga una B doble crack. Bestia máquina. Le dio. A ver, a ver, a ver. Uy, mira. Vanguardista, ¿qué? Pero no camina. Es un Vanguardista que no camina. Ah, es la chica esta de Venezuela, ¿no? El Atlético. Dios y men. Dios santo. Vamos a ver de todas maneras qué hay detrás. Sale pire, ¿qué significa, Cesarito? Si te sale pirees, más o menos lo firmaría, ¿eh? Vamos a darle a su icono por escondite. Yo tengo el mando. Muchísima suerte. Rápidamente por estadística, Sergio. Vamos a darle. Y repito, suerte crack. Suerte crack. Predicción. Muy tarde para hacer la predicción. Ya lo abrimos. Mucha suerte, mi estimado Sergio. Espero que te salga una mega B doble. Segundo escondite, entonces, del día. Rápido. A ver, el tipo tiene 83 de físico. 83 en defensa. 80. Se me hace muy par... Sí, es el no. Se firma. Bastian Sonsteiger. ¿Ve? Segundo escondite, segundo Bastian. Para que salgan Bastian, escondite, muchachos. Para adentro, se recontrafirma. Le diste de un... Ah, ya, yo dije, ya le diste al sobre de icono. Sin vergüenza, me asustaste, ¿ah? Ah, vale, vale. Me asustó. Hay que calentarme, dice, por el mando. Ya, ahora sí, vamos por el icono. Yo le doy, entonces. Entonces, mi estimado Cris, vamos a darle... Ya. Suerte en tu sobre de icono. ¿A quién tenemos? MCD. No. No, 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 no. Gatuso. No, no hay otro. 159 mil monedas, vale. Ay, 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 ay. Bueno, como MCD puro... No, pero... No, no es de doble. Gracias, mi hermano. Sí. Muchas gracias, Cris. Vamos a darle, entonces, al sobre de Max. Mucha suerte, Max. Mucha suerte, Max. A ver. Eh, ya. Delantero centro. No, 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 no. Creo que es... Kluivert. No, pero este tipo no vale mucho la pena. Si es Kluivert, es Kluivert. No, por favor, Ea. Mira, estábamos sacando tantas B dobles que esto temía, que en cualquier momento salga una F, ¿no? Este Kluivert, de hecho... Es lo peorcito que nos ha salido. Muchas gracias, hermano. Vamos a darle al icono de mi estimado Juanjo. Vamos. Suerte, Juanjito, ¿ah? Me salió Ashley Cole. Ashley Cole se firma. Y aquí tenemos a... MC. No, por favor. Lampard. O Gerard. Ya. Creo que es Lampard, ¿ah? No es Skowls. Es Lampard. Ya. Es Gerard. Es mejor que Lampard, Gerard, ¿ah? Tenemos este Playstyle ultra chetado del tiro potente, ¿ah? Playstyle ultra chetado con Steven Gerard. ¿Y este tipo vale la pena? Yo creería que Steven Gerard sí. Porque su precio es de 600.000 monedas. Me salió mi ídolo, dice. Tremendo... Oye. En serio, el icono, muchachos, en líneas generales, me ha gustado. A ver. Dale, mi estimado. Tenemos otro icono acá, mi querido Doj. Copla. Oye, escúchame. El icono sí un poquito... Uy, muchas gracias, borrita. El icono sí... Me parece interesante, ¿ah? Aquí tenemos a Pires, que está como 300.000 monedas. Si es que no me equivoco. ¡Riveri! ¡Riveri! Sí, Riveri. Oye, me está gustando el icono, ¿ah? Me está gustando. O sea, han salido muchas B dobles, pero también es cierto que han salido Mega Fs también, ¿ah? Pero este Riveri se mega archifirma, Drake. Enhorabuena. Vaya locura, ¿eh? Vaya locura.